Feliz Año Nuevo, mis amigos, a todos aquellos que nos puedan ver, Feliz Año Nuevo, 2023, los primeros segundos. Feliz Año Nuevo, digan todos, pero no todos. Feliz Año Nuevo, mis amigos, les deseo a Hugo Rivera 71, que este año sea muy próspero para ustedes donde quiera que estén. Feliz Año Nuevo, mis amigos, los primeros segundos. Feliz Año Nuevo, mis amigos, los primeros segundos. Feliz Año Nuevo, mis amigos, los primeros segundos. Gracias. 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 Pues hay bastantes restricciones con respecto a los cohetes, pero allá a lo lejos podemos ver cómo los Juegos Pirotécnicos hacen su aparición, ¿verdad? Y qué bonito, qué alegría, año 2023, siempre deseando lo mejor, ¿verdad? Qué alegría, mis amigos. Que el Señor me los bendiga, donde quiera que estén abrazos fuertes. Hasta luego, mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ahí está mi cuñado pedro quemando los volcancitos Recordando sus viejos tiempos. ¡Suscríbete al canal!